Los motivos que podrían echar a perder los planes de Ainhoa Armenti a Iñaki Urdangarín. La vitoriana tiene algunos asuntos sin resolver, que se habrían complicado aún más en los últimos días. La noticia que relaciona a Ainhoa Armenti a Iñaki Urdangarín llegó a la Casa Real para romper con la paz y armonía que veían teniendo en el último mes. Y es que las polémicas alrededor del rey Juan Carlos se calmaron con el inicio del nuevo año, sin embargo, estalló esta bomba sin medir consecuencias. Ainhoa Armenti intenta continuar con su rutina y se presenta, como de costumbre, en el despacho de abogados y más y asociados, donde desempeña sus labores. Según lo comentado por algunas fuentes cercanas, Ainhoa habría alertado a su entorno sobre la posible publicación de esta información que la vincula a Iñaki Urdangarín. Claro que esta advertencia que realizó Ainhoa Armenti aparecía un chiste entre sus compañeros, ya que el esposo de la infanta Cristina de Borbón, y su amiga no se ocultaban a la hora de compartir almuerzos y paseos, por lo que para su entorno era una simple amistad lo que existía entre Ainhoa e Iñaki Urdangarín. En las últimas horas, se conoció información que podría complicar el futuro de Ainhoa Armenti. Al parecer, a la única persona que no advirtió sobre la publicación que generó polémica en la Casa Real fue a su esposo, con quien aún comparte techo y a quien esta noticia le habría caído de manera inesperada. Según los trascendidos, el esposo de la polémica mujer estaba planeando un viaje a París junto con ella y sus hijos, algo que evidencia que Ainhoa no tenía muy en claro cuál sería su futuro con el esposo de la infanta Cristina. De momento, no se tiene la palabra de la infanta Cristina, por eso, no se menciona entre las prioridades resolver lo legal. Lo cierto es que Iñaki Urdangarín no tiene manera de salir ileso de esta situación, pues tanto él como Ainhoa Armenti ya quedaron envueltos en un escándalo que no tiene explicación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!